En la Biblioteca Nacional Un saludo para todos Mi nombre es Jesús Alejandro Sánchez Peña Soy intérprete del Tiple Requinto y la Bandola Andina Colombiana Fui ganador de la convocatoria Música con Tempo Colombiano del Programa Nacional de Estímulos del Ministerio de Cultura Presentaré a continuación el concierto titulado Retazos de Colombia Un recorrido por diferentes aires tradicionales de la zona andina colombiana Y homenaje a grandes compositores de nuestro país He sido ganador de diferentes premios nacionales como el Cuyabrito de Oro El Concurso Nacional del Tiple Concurso Cacique Tundama Concurso Nacional del Requinto En el año 2016 tuve la fortuna de ser el ganador del Premio Iberoamericano a Jovenes Talentos realizado en Braga Portugal He representado a Colombia en diferentes eventos internacionales Como el Festival Internacional de Plectro de La Rioja El Festival de Plectro Alcalá de Henares Y Festival Sonamo Latinoamérica en México En este concierto me acompañan los maestros Felipe Sánchez y Juan Pablo Sánchez Quiero agradecer a la Administración Municipal de Cuatavita Por permitir la grabación de este concierto en el Auditorio de Escuela Municipal de Música A continuación iniciaremos con el pasillo de Elma Del compositor argentino Teric Tucci ¡Gracias! 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 A continuación interpretaré El Optimista Un bambuco del maestro León Cardona García Un bambuco del maestro León Cardona García Un bambuco del maestro León Cardona García León Cardona García Un bambuco del maestro León Cardona García ¡Gracias! 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 A continuación interpretaré el maestro Germán Darío Pérez su danza aloe. ¡Gracias! 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 A continuación interpretaré del maestro Alexander Cuesta Moreno, El bambuco, El mono. ¡Gracias! 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 Continuaremos con un pasillo del maestro Francisco Cristancho Camargo, titulado Don Cavaquiño. ¡Gracias! 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 Ahora del maestro Jesús Alberto Rey interpretaré El bambuco vuela más que el viento. ¡Gracias! 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 Tampoco de la virgen. Ten paciencia. Tuscríbete. i aplico de que salió la colación de la sangre que lehza a hermosis ter toda falla, H organizational en un ímpodilleIL y luposios en unantejero, Sem gdy me hace trabajo cuando pueda tengo problemasos, yo antes deandersτηruiré el barrilón, cuando pueda casar di vector mero. Gracias por ver el video 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 Y de uno de los grandes compositores Insignes de nuestra música colombiana Interpretaré el video Y de nuestro Luis Antonio Calvo ¡Suscríbete 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 Y para finalizar este concierto No sin antes agradecer al Ministerio de Cultura Y la Biblioteca Nacional Por permitir este espacio a través de la convocatoria Música con Tempo Colombiano Interpretaré el compositor nariñense Plinio Herrera Timarán Glauco Sedeño Una polca ¡Suscríbete 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 Gracias por ver el video